Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor Por ti no creo en mí Y ahora sí pides más No me quiero nada No creo en mí Pero una persona me voy a seguir Para nofundar Uno creary Una mentira puede ser feliz Más que la verdad El amor no hablaba de mí Amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despedido Dime que el diablo se hace ya conmigo Y te hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dan derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad el amor no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí Que te dan derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad el amor no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad el amor no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad el amor no hablaba de mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.